La conductora de televisión y actriz mexicana, Sofía Rivera Torres, ha vuelto a generar controversia al burlarse nuevamente de Lucerito Mijares e insinuar que no aguanta y menosprecia a la joven cantante. Después de recibir una ola de críticas por parte de los internautas debido a sus comentarios anteriores, Sofía ha lanzado un nuevo comentario refiriéndose al escándalo que generaron sus burlas. La semana pasada, Sofía Rivera Torres se vio envuelta en una polémica luego de que se hicieran públicas las burlas que ella y su esposo, Eduardo Videgaray, realizaron sobre el aspecto físico de Lucerito Mijares. Esto causó la cancelación de Sofía y su esposo en las redes sociales, así como la reacción negativa de la cantante Lucero, madre de Lucerito. Aunque los conductores se disculparon con Lucerito durante la transmisión de su programa, ¿qué importa?, Sofía Rivera Torres continuó hablando del tema e incluso mencionó en una entrevista con Adela Micha que Lucero no tenía autoridad para cancelarla, ya que ella también tiene asuntos por los que ser criticada. Ahora, a través de sus redes sociales, Sofía ha vuelto a tocar el tema de Lucerito mediante una indirecta relacionada con. Un chiste que se hizo en el programa nocturno sobre Jorge el Burro Van Ranking y sus hábitos de limpieza. Esto ha generado más controversia y ha sido interpretado por varios internautas como una indirecta hacia Lucerito y su familia. En un video compartido por la cuenta de Twitter de Imagen Televisión, una usuaria hizo un comentario irónico sobre el escándalo en el que está envuelta Sofía Rivera Torres. La usuaria mencionó que Sofía se metería nuevamente en problemas. En respuesta a este comentario, Sofía escribió, no, el burro se aguanta, es grande. Esta declaración ha sido interpretada como una fuerte indirecta hacia Lucerito Mijares, considerando el rechazo que recibieron los conductores por las burlas hacia su hija y la respuesta negativa de los involucrados. Como era de esperarse, los internautas no tardaron en expresar su descontento hacia Sofía y su nueva indirecta contra Lucerito Mijares. Sofía Rivera Torres ha vuelto a burlarse de Lucerito Mijares e insinuar que no aguanta y la menosprecia. A pesar de las disculpas realizadas anteriormente, Sofía ha mantenido su postura y ha generado más controversia con sus comentarios en redes sociales. Los internautas han reaccionado negativamente hacia ella, expresando su descontento y criticándola por su actitud.